Compite en una carrera futurística y corre a más de 400 millas por hora. Esto es F-Zero. El primer título de una serie única e innovadora, que nos ponía en el volante de máquinas de alta velocidad en una ambientación futurista y lejana. Y donde el reciente Super Nintendo podía ser capaz de mostrar lo que lograban sus componentes y en particular el denominado modo 7. Manejando uno de los cuatro pilotos disponibles, cada uno piloteará una nave con características propias como pueden ser velocidad, resistencia, aceleración y movilidad. Enfrentaremos una serie de vehículos y obstáculos presentes en cada pista, siempre con el fin de poder llegar entre los tres primeros lugares que garantizarán que sigamos participando en los diferentes circuitos y carreras. Un control preciso, sólido y entendible, nos permitirá desenvolvernos en los escenarios que el título tiene, pudiendo movernos a los lados, acelerar, frenar, deslizarse para tomar mejor las curvas e incluso poder saltar sobre rampas para lograr avanzar una distancia considerable o para acceder al resto de las pistas. En cada uno de los cursos, mismos que son presentados con gráficos coloridos y con una presentación bastante alta, deberemos dar un total de cinco vueltas por cada pista. Y en cada una, se nos irá dando una posición mínima, la cual deberemos de asegurar si es que queremos seguir compitiendo. Quedar por debajo de la cifra, significará perder una oportunidad o una vida, así como evitar chocar contra los demás competidores, los bordes de cada área o salirnos fuera al momento de realizar un salto. Y lo obvio que puede ocurrir, al quedarnos sin vidas, perderemos el circuito totalmente y deberemos de comenzar desde el principio. Al dar las vueltas a las pistas, obtendremos un superjet, un impulso temporal de velocidad que nos ayudará a lograr una posición más ventajosa o acercarnos a los competidores que se encuentran en una posición más alta. A fin de poder asegurar nuestra participación en las carreras, además de zonas donde podremos reparar el escudo de nuestra nave, a modo de poder resistir más impactos y choques, y evitar que explotemos a mitad de la competencia. Además de que podremos obtener una vida en cuanto consigamos una puntuación alta. La variedad de las pistas, sumada a los distintos circuitos, niveles de dificultad y diseños, se convierten en otro de los elementos claves de ese título, y que como se mencionó en un principio, resaltan gracias al uso del modo 7 del Super Nintendo. Mismo que permitía la rotación de objetos y lograba simulaciones más elaboradas para dar sensaciones de movimientos en tercera dimensión, y con un gameplay tan rápido como el presente, hace del título una pieza sobresaliente en el catálogo de juegos del sistema. Los efectos de sonido, sumados a una música variada y de excelente calidad, le otorgan al juego una sensación de dinamismo, velocidad y una ambientación frenética, con situaciones vertiginosas, misteriosas y de acción. Destacando ese departamento, a tal manera de que las distintas tonadas han sido reutilizadas y mejoradas en las posteriores entregas de la serie, y que se han convertido en un elemento no solo clave, sino prácticamente obligatorio y presente. Uno podría pensar que aun con la falta de un modo multijugador o una escasa selección de vehículos, el juego podría volverse muy monótono o simple, pero el paso del tiempo ha demostrado que estos factores quedan más que sobrados. Sin nada más que decir, F-Zero es un título que definió en la etapa temprana del Super Nintendo lo que podría ser capaz de mostrar, convirtiéndose en una serie que si bien puede no tener tantos títulos, ha sabido mostrar una evolución destacable. Misma que se ha caracterizado por llevar el aspecto de velocidad sumado a un factor de diversión que aun hoy en día se mantiene bastante alto, y que por ende lo convierten en un título que cualquier entusiasta de las carreras y del sistema deberían tener. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente GameX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!